¿Qué tal amigos? Como dijimos, gracias a Dios ha salido una misa dedicada a San José Sánchez del Río. Aquí tenemos su imagen, nos encomendamos a él. Él es uno de los patronos de la JMJ, Jornada Mundial de la Juventud. Y pues consagramos a él esta misa de manera especial para quien te ceda por nosotros y nos ayude a amar cada vez más a Cristo. Vamos a cantar el canto de entrada. ¡Viva Cristo Rey! Vamos a grabar el tutorial de notas. ¿Acordes? La, Re, Si menor, Mi, Sol sostenido un siéntimo, Fa sostenido menor, Si menor, Mi, y después La. Estrofas. Mi, Re, Do, Do, Re, Mi, 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 Fa, 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 Mi, Fa, Sol, La, Si, La, Sol, Sol, La, Si, Si, La. Vamos pues ahora a interpretarlo. ¡Viva Cristo Rey! 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 ¡Viva Cristo nuestro Rey! ¡Viva Cristo 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 nuestro Rey! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey!